Hola a todos, bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo configurar Salesforce Authenticator. Para configurar el Salesforce Authenticator, puedes seguir estos pasos. Uno, descargar e instalar la aplicación Salesforce Authenticator desde la App Store o Google Play. Abrir la aplicación y tocar agregar una cuenta. La aplicación generará una frase de dos palabras. En Salesforce, ingresar la frase en el campo de frase de las dos palabras. Y hacer clic en conectar. En la aplicación Salesforce Authenticator, verificar que los detalles de la solicitud son correctos y tocar conectar. En Salesforce Authenticator, tocar aprobar para iniciar sesión. Y listo, eso sería todo. Si te gustó el tutorial, degan un like, comparte y suscríbete, que nos ayuda bastante. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos en la próxima.